La Universidad de Costa Rica pretende conjugar y potenciar las muy distintas iniciativas institucionales que buscan aportar con información y criterio durante el proceso electoral 2021-2022, una iniciativa enfocada en la persona ciudadana. Lo que vamos a tener acá es contenidos atractivos, coherentes, de interés, que permitan visibilizar realmente lo que va a ocurrir y lo que están proponiendo las diferentes agrupaciones políticas en el próximo proceso electoral de febrero del 2022. Va a ser algo diferente, algo que no se había realizado en nuestra institución anteriormente. Esta propuesta de UCR Electoral une a la Oficina de Divulgación e Información, Centros e Institutos de Investigación, así como unidades académicas, también al Semanario Universidad, Canal 15 UCR y las radioemisoras de la universidad. Garantizamos que estos espacios no serán tratados únicamente por periodistas que en forma general van a tocar los diferentes intereses de la ciudadanía, sino que van a participar estos especialistas de nuestra institución para contribuir a la comprensión y participación de la ciudadanía en esa toma de decisión informada, que esto es lo más importante. En la plataforma ucrelectoral.ucr.ac.cr, cada semana se desplegará una propuesta temática distinta, con voces expertas, eventos y debates, y una amplia gama de material interactivo y de consulta. UCR Electoral quiere reconocer dentro del conjunto de ideas que expongan las personas candidatas a puestos de escogencia popular en el 2022, aquellas que ofrezcan soluciones reales a las angustias más sentidas de la población.